Eva María se fue Buscando sol en la playa Con su maleta de piel y su bikini de raya Ella se marchó y solo me dejó Recuerdo de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando en Eva María Cuando no puedo dormir miro su fotografía Que bonita está bañándose en el mar Costándose en la arena Y yo sufriendo la pena de vivir sin su amor Que voy a hacer, que voy a hacer Que voy a hacer si Eva María se fue Que voy a hacer, ay, que voy a hacer Que voy a hacer si Eva María se fue Apenas puedo vivir pensando en que ella me quiere Si necesita de mí y si es amor lo que siente Ella se marchó y solo me dejó Recuerdo de su ausencia Sin la menor indulgencia Eva María se fue Que voy a hacer, que voy a hacer si Eva María se fue Que voy a hacer, ay, que voy a hacer